Santiago Iglesias en 1200 metros siguen alto la bandera esperamos por la salida siguen todos cuadrando parecen estar listos los participantes quietos y ya abren las compuertas y están en carrera César plateada adentro Our Bow Love y Bob Judge lucha en la delantera en el poste de los 1000 metros César domina por medio cuerpo Bob Judge adentro en el segundo a medio plateada en el tercero el pescuezo en el cuarto queda Our Bow Love para la quinta posición a tres corre mi hermano el sexto a uno y medio lo luchan fiel y punto y siete pasan los 700 van a los 600 finales y Bob Judge a la parte de adentro domina por cabeza cerra en el segundo a dos y medio plateada en el tercero a cinco en el cuarto Our Bow Love para el quinto se está colando adentro punto y siete en pelea con fiel a la entrada de la recta final César afuera vuelve la carga y domina por el pescuezo Bob Judge en el segundo en el tercero a tres corre plateada en el cuarto de punto y siete en pelea con fiel la lucha es violenta aquí en los 125 finales Bob Judge vuelve a la delantera por cabeza cerra ataca en el segundo no se rinde Bob Judge ahora se despega aquí en los 25 Bob Judge ganando por un cuerpo segundo César para el tercero están bien cerca punto y siete plateada fiel y avanzando tardíamente a la parte de afuera domina por cabeza me paga en clase tres sesenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!